Hoy es un buen día para platicar de algo que es muy importante y que si nosotros lo estructuramos lo mejor que podamos desde un inicio vamos a lograr que nuestras plantas mantengan un ritmo de crecimiento constante, estén sanas y se pongan muy bonitas y cuál es pues el sustrato y vamos a comenzar desde lo que es el significado como tal del sustrato porque hay quienes tienen todavía mucha duda acerca de lo que es y tenemos esa idea de que solamente es la combinación de ingredientes a veces caros o un poco más económicos en los cuales nosotros vamos a colocar a nuestras plantas y si nos vamos así como a un significado un poco más estricto de la palabra sustrato es cualquier elemento en el cual las plantas pueden anclar sus raíces es decir si nosotros tenemos a nuestras plantitas en pura tierra pues la pura tierra es sustrato en el caso de las orquídeas que llegan a crecer a veces anclan sus raíces en los árboles o en las cortezas pues la corteza como tal es sustrato y por ejemplo también lo que son las suculentas cuando crecen de manera silvestre que llegamos a ver las fotos que se encuentran ancladas en pura roca pues las rocas como tal son consideradas sustrato entonces espero que con esto ya haya quedado un poco más claro lo que esta palabra significa y vamos a platicar de él pero más acerca de lo que cómo se forma la estructura porque si nos ponemos a hablar de este tema realmente es muy profundo y conlleva bastantes cosas que hay que tomar en cuenta sobre todo si ustedes quieren tener un cultivo de alta calidad pero nos llevaríamos mucho tiempo así que vamos a enfocarnos más en la estructura y cómo formarlo vamos a platicar primero de lo que es los materiales lo que podemos utilizar y lo que es en sí la parte orgánica y la inorgánica que es lo que yo siempre les he comentado que vamos a tomar en cuenta cuando lo vayamos a formar para nuestras plantas sobre todo en este caso específico suculentas o cactus en la parte orgánica van a ser todos esos materiales como por ejemplo lo que es la fibra de coco el pitmos la tierra negra la tierra de hojas el humus de lombriz y en el caso de los amigos que se encuentran en sudamérica que utiliza mucho la cascarilla de arroz pues la cascarilla de arroz también es considerada una parte orgánica del sustrato pueden utilizar cualquiera de estos elementos que ustedes tengan a la mano y esto es algo muy importante bueno vamos a hablar un poquito más adelante vámonos con la parte inorgánica en la parte inorgánica yo siempre les digo que es la piedra no lo que vamos a ocupar como como esa ese elemento que va a tanto a la aireación le va a aportar algunos minerales a nuestras plantas le va a dar un poco más de estructura al suelo y podemos utilizar tanto lo que es piedras de tipo volcánico como son el tepojal o el tesontle e incluso otro tipo de materiales como la arena de construcción ya sea la parte fina o la parte gruesa que es la que yo les recomiendo utilizar también pueden utilizar como tal la grava la perlita la vermiculita en este caso si no encuentran ninguno de esos materiales pues ya podemos buscar piedras pequeñas del jardín vamos a cernir toda la parte de la tierra que nos queden únicamente las piedras y también eso lo podemos utilizar como parte inorgánica y ya en el caso de que de plano no consigamos ninguno de estos materiales incluso podemos despedazar lo que es el ladrillo rojo o el bloc de construcción y esos pedacitos utilizarlos como parte inorgánica de nuestro sustrato de los materiales que les acabo de mencionar son opciones para que ustedes puedan formar sus mezclas no quiere decir que tengan que ocupar absolutamente todos los materiales para formar su sustrato pero lo que sí les recomiendo es que si de ser posible tomen dos materiales de cada una de las partes para poderlo formar a qué me refiero por ejemplo la parte orgánica si pueden trabajar con tierra negra y humus de lombriz perfecto ahí tenemos los dos si podemos trabajar con fibra de coco y tierra negra lo mismo ya tenemos los dos si podemos trabajar con tierra de hoja y humus de lombriz ahí están los dos eso es a lo que me refiero con dos materiales para las partes y lo mismo el inorgánico si ustedes pueden trabajar con tepojal o cacahuatillo y tesontle adelante si lo pueden hacer con tesontle y grava también estamos bien si lo pueden hacer con perlita y cacahuatillo adelante a eso es a lo que me refiero también con dos materiales por parte ahora cuánto le vamos a poner de cada uno esto lo vamos a determinar tomando en cuenta sobre todo nuestro clima y aquí lo voy a englobar en tres pero recuerden los climas varían muchísimo pero es para darnos una idea en clima húmedo clima cálido seco y clima cálido húmedo por ejemplo yo en el caso en el mío que me encuentro en el estado de tlaxcala y mayormente durante el año tenemos un clima templado húmedo suelo hacer mezclas un poco más inorgánicas para que la humedad ambiental no me afecta a las plantas y el sustrato pues no mantenga o retenga tanto tiempo a la humedad y de esta manera no vaya a tener problemas de pudriciones en las raíces y como armó la mezcla anteriormente la hacía nada más con siete partes de tepojal dos partes de tierra negra y una parte de humus de lombriz actualmente estoy cambiando mi fórmula por una situación que leí de que hay que complementar la nutrición en nuestros sustratos y estoy utilizando cinco partes de tepojal dos partes de tezontle dos partes de tierra negra y una parte de humus de lombriz así es como les decía dos materiales por la parte orgánica y dos materiales por la parte inorgánica para que con esto pues las plantas tengan un poquito más de minerales a disposición y crezcan más bonitas ahora si tú vives en un clima que es cálido seco donde la temperatura es alta pero no hay humedad como que es muy muy seco entonces la recomendación es que el sustrato sea un poco más orgánico porque para que mantenga mayormente la humedad o si no quieres ponerle tanto material orgánico puedes conseguir incluso material inorgánico que tú sepas que tiene esta característica de retener la humedad y trabajar con él por ejemplo en el caso de la perlita y la vermiculita que son que tienen esa alta capacidad de retención de agua para climas cálidos secos pues pueden ser materiales más convenientes para utilizarlos en el sustrato en este caso pues cuando este clima es así cambiamos la fórmula puede ser mitad y mitad mitad de orgánico mitad de inorgánico o un seis partes de orgánico y cuatro partes de inorgánico para que te mantenga la humedad suficiente para que tus plantas tampoco nos estén secando constantemente porque a veces también es una de las situaciones en las que podemos atraer plagas y en el caso de que tú te encuentres en climas cálidos húmedos en donde pues si hace mucho calor pero también está muy húmedo el ambiente pues entonces también te recomendaría irte por sustratos un poco más inorgánicos como tip adicional si sus plantas son muy pequeñas que ni siquiera lleguen a la maceta de 3 pulgadas o son semilleros recuerden que aquí sí o sí la mezcla recomendable es mayormente orgánica porque necesitamos que se mantenga cierto nivel de humedad para que esas plantas sigan creciendo solamente en el caso de este tipo de plantas ya si sus suculentas o sus cactus tienen un tamaño de al menos una maceta de 3 pulgadas ya pueden colocarle la mezcla base que ustedes estén formando recuerda que para que tú sepas más o menos qué tipo de clima tienes pues es conveniente auxiliarnos del internet hagan una búsqueda y clima en y ponen el lugar donde se encuentren ya sea entre más específico pues mejor porque ahí les va a indicar hay páginas que siempre nos muestran esa información y pues definitivamente si de plano tienes mucha duda yo te recomiendo que comiences con mezclas mitad y mitad mitad orgánico mitad inorgánico para que veas cómo es el comportamiento de tus plantas y después vayas haciendo poco a poco tus ajustes otra duda que nos llega a surgir es de qué tamaño vamos a utilizar las piedras que vamos a colocar en nuestro sustrato por ejemplo cuando trabajamos con cacahuatillo o con tesontle que viene de diferentes tamaños o granulometrías decimos no pues cuál le coloco esto va a estar determinado más por el tamaño de maceta en la que vamos a colocar el sustrato a mayor tamaño de la maceta nos da la libertad de colocarle piedras de mayor tamaño ya que si en una maceta de tres pulgadas le ponemos piedras grandes pues ahí se te va a dificultar en primer lugar hacer una buena mezcla y en segundo pues al momento de colocarla en tu maceta prácticamente se va a llenar solamente de pura piedrita así que en este caso pues hay que utilizar piedras de menor tamaño ahora para que tengas una mejor estructura y disminuyes la posibilidad de que la tierra se compacta y se haga dura sobre todo si ya notaste que tiene esa característica la tierra con la que vas a trabajar pues ocupa piedras de dos tamaños puedes usar por ejemplo para macetas de mayor tamaño piedras grandes y medianitas y ya sea para macetas de tres pulgadas puedes ocupar piedras un poco más medianitas y pequeñas y con esto vamos jugando también para que la estructura quede más esponjosa y drenante y por último vamos a ver la forma en la que podemos colocar estos elementos en nuestra maceta y aquí te voy a mostrar cómo lo hago yo pero esto no quiere decir que sea ley es a lo que a mí me ha funcionado a lo largo de todo este tiempo pero pues siempre puede haber sus variaciones y las adaptaciones que tú creas adecuadas para el mejor desarrollo de tus plantas yo lo que hago es que coloco la maceta la del tamaño que sea y aquí de ley le pongo una capa de tepojal del grandecito o cacahuatillo como ustedes lo conozcan para que la tierra al momento de ir bajando no tape los orificios de drenaje de la maceta y siempre tenga aquí esta parte descubierta para que escurra bien el agua cuando yo lo riego después coloco ya mi mezcla y cubro hasta la mitad de la maceta dependiendo de la raíz que ya haya visto de mi planta coloco la planta y ahora sí el resto del material y por la parte superior a veces llego a colocarle un poquito todavía más de cacahuatillo o en este caso de tesontle simplemente ya como adorno a veces me dicen que si tiene alguna función hacer esto pues simplemente puedes llegar a tener sobre todo en el caso de las equeberías que se mantenga como una separación entre lo que es la roseta como tal y el sustrato de esta manera pues la parte de arriba que son piedritas se secan y no pegan con la parte húmeda todavía que pueda estar de la tierra eso sí les ayuda un poquito pero tampoco no es como tan necesario así que si tú quieres dejar a tus plantas únicamente con la mezcla de el sustrato sin adorno arriba perfecto lo que sí no te recomiendo mucho es que coloques esas piedritas de colores encima de tus macetas porque traen esos pigmentos que a veces pueden ser naturales y a veces no pero como no lo sabemos puede llegar a afectar a tu planta así que de preferencia utiliza piedras naturales para la decoración y bueno amigos eso es todo espero que este vídeo de verdad les haya ayudado que les proporcione la información que necesitan créanme que fue un poco difícil como que aterrizar solamente estos puntos porque como les comentaba del sustrato hay muchísima información y hay algo muy importante que casi nadie habla de esto que también hay que considerar cuando se forma que es el ph que afecta muchísimo también a nuestras plantas y a veces esto es lo que determina si tenemos una planta sana o no y es un tema que casi no se toca porque suele aburrirle mucho a las personas pero si ustedes quieren que platiquemos de esto pues me lo ponen aquí en los comentarios e igualmente con todo el gusto les armo un pequeño vídeo sobre lo que es el ph y cómo influye en nuestras plantas así como también no sé si quieren saber más sobre los materiales y las características que tienen y cuál es su función dentro del sustrato de todo ese tipo de situaciones si ustedes tienen duda pónganme en los comentarios y pues espero que les haya gustado el vídeo cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo bye